...de dialogar aquí, esperamos que los colegas se pongan en línea. Elías es un poco el referente de estas más de 80 familias que hoy ya están en este predio. Elías, buenos días, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la postura luego de la charla que mantuvieron ayer con personal de Fiscalía? Bueno, buenos días para todos, para toda la audiencia, los que nos están siguiendo. Bueno, aclarar que en este sector norte de la parte de la toma, somos 62 familias, ¿sí? Y ayer estuvimos en una reunión de conciliación con el Fiscal Francisco Arrién, personal de municipalidad, y el representante del Consejo Deliberante, donde, bueno, no se llegó a ningún acuerdo por ahora. Hoy presentamos otra nueva propuesta. Pero, Elías, ¿conciliación o de alguna manera fue una citación para notificarlo de la causa? Porque no había referentes de la familia que dicen ser los dueños de la tierra. Claro, solamente la parte, digamos, el abogado, que desde entrada, bueno, dijo lo que ellos están exigiendo es que las familias salgan de este lugar, no tienen ningún tipo de propuesta de llevar a algún acuerdo. Nosotros hoy hicimos la... ahora, hace un ratito, se fueron nuestras representantes a hacer la nueva propuesta, que la mantenemos firme desde un principio. Es que este terreno está abandonado hace más de 50, 60, 70 años, no lo sabemos con exactitud, pero sabemos que hace muchísimos años se cedió este espacio para un fin productivo que nunca se llevó a cabo. Por lo tanto, nosotros, en esa nota, pedimos que se considere tomar nuevamente el municipio este territorio y poder cederlo ahora, sí, a los ocupantes que, digamos, en cierta manera, somos los que nos hemos preocupado en venir, limpiar, cerrar y poder llevar adelante un bien común para las familias. Elías, la mayoría deben ser familias nuevas de aquí del barrio, que durante muchos años, generaciones quizás, vieron que esto siempre estuvo vacío. ¿Y qué los decidió a tomar? Bueno, conocemos vecinos de, por ejemplo, dialogaba con el padre de uno de los muchachos que se decidió también meterse aquí. Hace 70 años, más o menos, esto siempre fue igual. Nunca hubo alambrado, siempre estuvo lleno de retamos, de basura, incluso. Nosotros pasábamos todos los días por acá, nunca se hizo nada y el tema habitacional que nos acontece a todos, de ver por qué tanta tierra vacía, desierta, y solicitamos muchas veces, a través de junta vecinal y firma de vecinos, que se pudiera ceder el espacio para un fin tanto o hasta deportivo. Elías, llamaba la atención, ¿no? Tantos años y este lugar siempre vacío, no se sabía de quién era, un baldío. Y bueno, y llama la atención de que uno de los fundamentos que apoyan a ustedes es de que la gran mayoría son todos de acá del barrio Luján. Sí, la mayoría. Te diría que el 95% de esta toma es de acá del barrio Luján. Se tuvo prioridad desde un principio para la gente de acá del barrio porque conocemos, conocemos personalmente la situación de cada uno de los vecinos. Acá en el barrio Luján, por ejemplo, tenemos casi todos los casos son iguales, de personas que viven en los terrenos de los padres o de los abuelos, en los cuales ya están colapsados los terrenos. Ya no tenemos lugar para meter la gente. Por ahí a veces nos denigran, nos culpan o dicen, no, pero ¿quién nos manda a tener hijos? ¿Quién nos manda a tener familia sin pensar antes? Bueno, a veces la vida es así, a veces uno tiene que enfrentar lo que viene y, digamos, no justificamos la toma. Sí, justificamos que es un espacio que estaba vacío, estaba abandonado, pero que se estaba vendiendo. Entonces, nunca supimos quién era el dueño. ¿Sienten injusto de que al que hoy tiene el título legal, hay que decirlo, se lo dieron para un emprendimiento que nunca lo realizó y ahora lo está vendiendo en detrimento de ustedes que nunca pudieron tener acceso a la tierra? Claro, exactamente. Digamos, si nunca se llevó a cabo el proyecto, ya lo escuchamos nosotros al intendente Bruno Pogliano que dijo, el Ejecutivo de ese tiempo tendría que haber tomado carta en el asunto, tuvo un periodo de tres años para poder hacerlo, nunca lo hizo. Nunca pagaron impuestos. Nunca se pagó impuestos. Entonces, nosotros nos vemos prácticamente obligados a tomar posesión de este lugar para poder así habitarlo y poder cuidarlo, poder llevar algo adelante, ya que no se hizo el proyecto para el cual se lo pidió, ahora nosotros lo pedimos para vivir. Sí, ahora, la mayoría de la familia, ¿se anotaron en este registro único que estaba armando el municipio estos días? Sí, algunos sí, pero también tenemos los casos de personas que se han anotado ya hace años anteriores y pasan y pasan los años, pasan los gobiernos, pasan las gestiones y nunca llegan a un acuerdo, nunca llegan a un punto. Esto, digamos, ya lo hemos escuchado varias veces al intendente, a los concejales o quien sea, del tema habitacional en la ciudad del Bolsón, que no da abasto, pero también sabemos que se puede llevar adelante una buena gestión. Ahora, por ejemplo, tenemos un punto claro. Con esto se puede gestionar. La municipalidad, si bien no intervino, solamente quiere que se llegue a un acuerdo, pero se puede gestionar. Yo creo y tengo confianza de que se puede gestionar para los vecinos del barrio. ¿Y usted, por ejemplo, de que si ustedes quieren pagar la tierra, garantizarle al dueño que lo va a cobrar? Sí, 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 eso sí, eso lo hemos hablado nosotros de entrada y lo hemos puesto como última instancia, porque nosotros primeramente vamos por recuperar esta tierra, que eran de los abuelos, que eran de los ancestros, que se los sacaron, se los cedieron, que no sabemos el origen del título de propiedad, que no sabemos cómo pudo pasar de un titular a otro, como tres titulares, diciendo que nosotros tenemos vecinos que viven hace 50 años acá y no tienen un título de propiedad. Vemos esa injusticia que nos colapsa. Elías, entonces la respuesta que le van a dar hoy a esta conciliación judicial es la siguiente. Sí, permítame leerle. Dice, vecinos autoconvocados, barrio Luján, lote Farton. Por medio de la presente nos dirigimos a usted o ustedes a fin de discutir nuestra situación actual y habitando pacíficamente un lote que fue entregado en concesión a la familia Farton con fines productivos y que hace más de 50 años o prácticamente desde siempre se encuentra abandonado. Hoy no hay ningún tipo de producción, solo vemos carteles de venta de lotes. Hemos nacido y crecido en este barrio. Vemos pasar gestiones, promesas, políticas y seguimos en la espera. Sin tierra, sin planes de vivienda, que nos contenga y podamos acceder. Hay muchos de nosotros que hemos construido precarias casas en terrenos de nuestros padres o abuelos, los cuales muchos de ellos, sobre todo las familias más antiguas, los terrenos están colapsados de vivienda. Por ahora no podemos afrontar con nuestros ingresos el pago de un lote a costos altísimos. Nuestros sueños se ven relegados por una economía que golpea los hogares. Hoy nosotros hemos ocupado pacíficamente un lote abandonado sin desmalezar y sin alambrado que marque los límites. Nos plantamos en la posición de ciudadanos con derechos y obligaciones como debe ser. No pretendemos que nos regalen la tierra ni los servicios. Estamos dispuestos a afrontar costos acorde a nuestros ingresos. Según registros que deberán aparecer, este predio figura como tierra fiscal municipal. Luego fue entregado a una familia para trabajarla y producir. Buscando amigos políticos lograron obtener un título. Su único fin hasta hoy ha sido un negocio familiar vendiendo lotes. Por lo cual, y ante el estado en que se mantuvo este predio, solicitamos a quien corresponda, se arbitren los medios necesarios para que esta tierra vuelva al estado municipal y podamos tener la oportunidad de acceder a la compra del mismo a precio fiscal y de acuerdo a las posibilidades económicas de la familia. Sabemos que la justicia podrá actuar, ojalá esta vez, para el lado de los que más necesitan. Bueno, aquí estaremos esperando junto a nuestra familia una respuesta a nuestra solicitud. Bueno, vecino autoconvocado, Barrio Luján. Bien, Elías, gracias. Bueno, gracias a ustedes.